Y la senadora del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, Xochitl Gálvez, cambió de bancada y se incorporó a la fracción del PRD que coordina Miguel Ángel Mancera. El cambio obedece a que con el traspaso de Gálvez Ruiz a la fracción PRDista, esta bancada alcanza cinco senadores, lo que permite acceder a un asiento en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que entra en funciones mañana, 30 de abril. Al lograr el PRD un lugar más en la permanente, se evita que Morena y partidos aliados, el Partido Verde Ecologista de México, el PES y el Partido del Trabajo tengan mayoría calificada en esta instancia, es decir, más de dos tercios de los votos. Cabe señalar que Xochitl Gálvez llegó al Senado de la República por la lista plurinominal del Partido de la Revolución Democrática, mientras que Miguel Ángel Mancera llegó por la lista del Partido de Acción Nacional, cuando ambos partidos formaban en 2018 la famosa coalición por México al frente. Recientemente el senador suplente Juan Cepeda de Movimiento Ciudadano, Omar Obed Maceda rindió protesta y se incorporó también a la bancada del PRD. Cepeda es actualmente candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Nezahualcóyotl en el Estado de México.